La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Muy buenos días señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisiones de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación En Lima estamos conectados con Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín Ucayali, Radio Sepagua, La Convención Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios A esta red, Sodomco, se une otra red de radios amigas En Guánuco, Radio Guánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho Puno, Radio Pública, Anca, Seado Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental Onda Digital TV nos ponen sus pantallas Fuego TV también nos ponen sus pantallas Y a Emetagua nos ponen podcast Aparte tenemos las plataformas móviles El Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quiabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe Ya estamos listos con Rosa María Palacios para empezar esta semana Hoy día es 6 de junio del año 2022. Rosa María Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy es 6 del 6 Y no, no, no se preocupen No se preocupen Vamos a hacerle una referencia al apocalipsis Pero, qué difícil fin de semana Vamos a ir poco a poco Desbrozando las noticias Pero primero tenemos que cumplir Con nuestros auspiciadores Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú La maestría y gerencia social De la Pontificia Universidad Católica del Perú Invita a profesionales de diferentes disciplinas A participar del proceso de admisión 2022 De su modalidad semipresencial Informes en Facebook Arroba PUC MGS O al teléfono 993-028-464 Hotel La Cuesta de Caima De la Asociación Santa Catalina de Cena De las Madres del Monasterio de Santa Catalina Es la mejor opción para tu estadía en Arequipo Lo recaudado por el Hotel Soscel y las instituciones de apoyo social de las madres Que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores En estado de vulnerabilidad Informes en el Facebook e Instagram Del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa Policlínico Ángeles de la Salud Ofrece servicios de calidad en salud A precios al alcance de todos Contamos con un staff de médicos de alta calidad Y modernas instalaciones Con todas las normas de bioseguridad Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina Contribuyen con sus oraciones Por la salud física y espiritual de nuestros pacientes Calle Antro para Alta a Diez Urbanización San José de Macoyo Frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús En Arequipa Colegio Sagrado Corazón Sofiano Setenta y cuatro años al servicio de la educación en Arequipa Formando integralmente la niñez y juventud Desde la pedagogía de luz y verdad El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles Situado en la Molina Lima Tiene como meta la educación de las virtudes cristianas Para construir una sociedad más humana Más fraterna y más feliz El Colegio Bilingüe La Asunción Perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas De la Inmaculada Concepción Ubicado en Trujillo La Libertad Brinda una educación a jóvenes y niños Basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica Colegio Santa Anita Brinda educación católica Desde el diseño curricular luz y verdad Es una gran opción a los papás Que buscan para sus hijos Una educación de calidad con valores ASB Estudio Contable y Auditoría Es una firma de servicios profesionales Con más de cincuenta años de experiencia Contamos con una cartera de clientes De diversas actividades económicas A las que se ofrecen los servicios Como outsourcing contable tributario laboral Auditoría financiera Estudio de precios de transferencias Sobre instituto de inversión de impuestos Y control interno Contamos con oficinas en Lima y Cañete Mayor información en www.asbcontable.com Palestra Editores El seño de los buenos libros de derecho Es una editorial jurídica peruana Dedicada a la investigación y decisión de materia jurídica Desde hace veinticinco años Somos un referente para los universitarios Y profesionales del derecho Pueden encontrarnos en redes sociales Como Palestra Editores O visitar nuestra web PalestraEditores.com Muy bien Muy bien Un poquito ronca No olvidarnos de varias cosas La primera No me quiero olvidar Es que está la colecta Ponle corazón Y acá tienen Para los que nos siguen por redes sociales Por favor Chapan este QR Y pueden hacer una Una donación a la fundación Peruana para el cáncer Que están buscando Están buscando los fondos necesarios Para construir Un nuevo lugar De albergue Y atención médica Para personas que vienen De distintos puntos del Perú A atenderse a Lima Y que se tienen que quedar en Lima Porque los tratamientos Como ustedes saben Son largos Estas personas muchas veces No tienen donde quedarse No tienen los recursos económicos Eso atrasa sus tratamientos No llegan a tiempo Etcétera, etcétera La fundación quiere tener un centro De acogida Para estas personas Y además Ustedes pueden contribuir A el sostenimiento De nuestra radio Radio Santa Rosa Vive de la divina providencia Y de una serie de Ustedes habrán visto Hospiciadores católicos Que quieren Ayudar al sostenimiento De esta radio Pero ustedes lo pueden hacer también Acercan su teléfono Capturan el QR Y a través de cualquiera De estas plataformas De la banca Pueden yapearnos Crimearnos En fin Hay varias de distintas bancas Y usted puede Capturar el código Con su teléfono Y nos manda una platita Que de repente Para usted No es tanto Pero para nosotros Es un montón Entonces Nos ayuda a seguir Sosteniendo la radio Y para toda la hinchada A pensar más En el extranjero Porque sé que nos siguen Muchísimo afuera Siempre está el Paypal Los peruanos en el exterior Están muy acostumbrados A contribuir Con sus medios de comunicación Entonces nosotros Nos recordamos Que a través de este medio Que es muy seguro Ustedes pueden hacer Una contribución A la radio Y le agradecemos A todos aquellos Que ya Lo vienen haciendo De una manera Periódica Regular Porque gracias a ellos La Orden Dominica Puede seguir adelante Con este gran proyecto De mantener Su red de radios Mantener la radio Santa Rosa Y mantener Ya casi Ya diez años La red Sodomco Muy bien Ahora vamos A las noticias Del fin de semana Dios Empecemos por el final Anoche Creo que Anoche lo más notable Fue lo que presentó Latina Que da cuenta De otro esquema Pero siempre muy parecido De corrupción En el mundo De la construcción En el sector público Hemos tenido La Vallato Los brasileros ¿No es cierto? Hemos tenido El club de la construcción Todos los peruanos Más los brasileros Luego la corrupción De las empresas chinas Y ahora llega El club del tarot ¿De qué se trata esto? Que involucra También a empresas chinas Y a los hermanos Aguilar Quispe También involucrados En el caso Del MTC De lo que se trata Es de que Un joven Muy hábil Por supuesto No rompe La seguridad Él se hace La plataforma Por la cual Se concursa Para obtener Una obra pública No rompe La seguridad Sino que tiene Alguien adentro Que le da acceso Como administrador Tiene los códigos Los passwords Para poder entrar Como administrador A una plataforma Supuestamente segura Conectándose desde fuera De la institución Accede Y ve A determinadas horas Quienes son Los postores En determinado concurso Y cuánto Han ofertado Como en el estado Los concursos Se ganan Digamos Con calificación técnica Y con precio Y el que Ofrece hacerlo Por menos Gana Lo cual parece Bastante lógico ¿No es cierto? Ustedes Quieren No sé Arreglar su cocina Le piden a tres maestros Su cotización Y se van por la más baja Pues lógico ¿No? Normal Y Parten del principio De que los tres maestros Están compitiendo Pero acá no pues Acá no están compitiendo Porque este que entra El último El que ve los precios De todos Es avisado De cuánto van a poner Los demás Para él poner Menos Pero Poquito menos O sea La roño sería Si vas a poner menos Pon menos Pues no No, no Poquito menos Para no perder Ni en eso Pero por supuesto Desplazando a la competencia El club de la construcción Es un sistema Por el cual Todos Nos ponemos de acuerdo En no competir Entonces esta vez Te toca a ti La próxima a ti La siguiente a ti Mismo esquema De Odebrecht Y las empresas De la Vallarta En Brasil Esto es más elaborado Las más grandotas Y en este caso Las chinas Están metidas de cabeza Contratan un hacker Para que les diga Cuánto pone la competencia Entonces ellos Son un poquito menos Y ganan Todos los concursos Este joven Que ha confesado Ante la Procuraduría Anticorrupción Tiene dos años En esto No viene de ahora Viene desde la época Vizcarra Dos años En este negocio Le pagaban Unos 30 mil dólares Por contrato O sea Para lo que se estaban Llevando Una bicoca Un buen día Le entró la conciencia Se hartó Fue Y lo contó todo Y tiene como probarlo Porque ayer Han aparecido En el programa En el reportaje De Cristófer Acosta Las pruebas plenas De que tenía Las capturas de pantalla Para poder probar Lo que estaba diciendo Se calcula Que ha intervenido En más de 30 licitaciones Grandes Mil millones de dólares En juego Entonces Uno llega A una primera conclusión ¿Ok? Al margen de que todos Se tienen que ir presos Por supuesto ¿No? Y que tenemos Un nuevo escándalo Y es que el sector Construcción No puede Competir en el Perú No puede No está en su ADN Competir Los Los mata Son Intrínsecamente Corruptos Como ¿Cómo les explico? Como gremio ¿Ya? Disculpen Pero ya Es que Los brasileros Los chinos Los peruanos Los otros Todos Cada vez que el Estado Perú no crea un esquema Ellos se Emplean un contra esquema Para romper ese esquema Entonces Tienes que buscar una solución El Estado peruano No puede dejar de construir Carreteras Colegios Hospitales En fin Represas Presas Todo lo que tiene que construir El Estado peruano Lo tiene que seguir haciendo El Estado peruano No tiene la maquinaria Ni la ingeniería Ni nada De lo necesario Para hacer Toda esa provisión De infraestructura Para el Perú Entonces Tienes que seguir contratando ¿Cómo hacemos Para que se haga Sin corrupción? Y ahí está La madre De la corrupción Del siglo XX Y la del siglo XXI La madre De la corrupción Ha sido La compra de armas Y la infraestructura La madre De toda la corrupción En los últimos 50 años Antes había otras ¿No? Pero digamos Las del siglo XX Y las del siglo XIX No, perdón Las del siglo XXXX Tienen que ver Con la explotación De recursos naturales Con guanos Con otras cosas Pero acá Compra de armas E infraestructura En los últimos 50 años Entonces ¿Qué se puede hacer? Se hace No es una mala plataforma Es una plataforma Prácticamente automatizada Ya tienes a todos Los postores calificados Están Sacan su registro De proveedores ¿No es cierto? Tienen su Reconocimiento técnico Y participan En Cientos de concursos Que hay cada día Desde Contratar vigilantes Hasta proveer De papel Pero claro Las grandes Son las de infraestructura Pues creo que No queda más Que ir Al azar Miren ustedes Cómo un mecanismo Que podría parecer absurdo Termina siendo El único Razonable Es decir Tienes cinco Empresas calificadas Primero Haces una calificación Porque si no tienes La calificación técnica No pasa ¿No? Pero entre todas las empresas Que tienen calificación técnica Y la tienen que demostrar Y la tienen que demostrar Acreditar Y objetivamente se puede hacer Capital social En fin Maquinaria Lo que sea necesario Haces un sorteo Pues Al azar Con precio Un precio fijo A suma alzada Pues y el Estado Solo contrata A suma alzada A suma alzada Es este mi precio Y todo entra ahí Y yo te voy a dar Un centavo más Es que no queda otra No queda otra Son intrínsecamente Tramposos Y si imagínense Con esas ventajas Con esas ventajas Samir Villaverde Organizaba además Un esquema De favorecimiento Y ahí no contratabas Al hacker Ya llamabas nomás A decir ¿Cuál era el precio? Y ese es el que ponías Y ganadas En serio De verdad O sea Es Increíble En fin Primer acto Nos retrocedamos Un poquito más Bueno Renunció el ministro De Desarrollo agrario Y ayer nos enteramos Que El jefe De agro rural Es un señor Guamaní Que tiene como Atributos profesionales Nada Salvo haber sido Empleado Y hallero De Y por supuesto La licitación Se cayó La de compras Fertilizantes Se cayó No pueden comprar Nada ¿Ok? Bueno Noticia de ayer Y claro Hoy día Todos los periódicos Dicen que Antes de irse El ministro De desarrollo Agrario Por supuesto Nombró a ocho De hecho Se me pasó Hablando de Arbitralidades Hoy día En la primera Pánica Plana de la República Está la noticia Que el señor Entra Alarcón Recientemente Exonerado por el Congreso Apapuchado Por el Congreso Tan querido Por Acción Popular Por APP Por Fuerza Popular Adorado El hombre Claro Como lo han exonerado De todo Y él es inocente Le está pidiendo Al Estado Una indemnización Por danos de perjuicio Por cuatro millones De soles El sujeto Estaba acusado De peculado Peculado Y saben Que creo Que la puede ganar Porque lo han exonerado De toda Responsabilidad Y Y esta historia De Alarcón Se genera ¿Dónde? En el Ejecutivo No Se genera En el Congreso Es lo que no entienden Los congresistas Y no entienden Los promotores De marcha fallida ¿Qué cosa creen? ¿Que la gente es idiota? La corrupción Está en los dos poderes Del Estado Eso es lo grave Así estamos Transportes Y comunicaciones Aericultura Y vamos a la marcha Porque yo Quería explicar Algunas cosas Que creo que no han quedado claras ¿Qué hora son? Tenemos tiempo Para explicarlas Yo soy una Gran entusiasta En la participación ciudadana Me encanta Y siempre me ha encantado Y he participado Como digamos Observadora Muchísimas veces Muchísimas veces Incluso desde que era Menor de edad Desde que Perú volvió a la democracia En el ochenta Desde Antes de eso Yo ya iba A mirar las marchas Siempre me ha gustado Pero estoy hablando De menor de edad Menor de edad Quince años Viendo el tamaño Siempre observando Cuánta gente Los mensajes Que se discutía Digamos Tengo cuarenta Y tantos años De mi vida Viendo marchas Me encantan Me gusta ver Observar Quienes van La protesta Porque Participé Desde muy joven En las marchas Contra la estatización De la banca En la práctica Sus propios mítines Para contrastar Contrastar Los otros Entonces las masas Se combatían Con las masas Todos los mítines Políticos De campaña De cierres O he estado ahí O los he cubierto Desde la televisión Entonces No solamente No le tengo miedo A las marchas Me encantan las marchas Me parece una forma En la cual La población Se manifiesta De alguna manera Sobre todo Cuando no encuentra Los canales institucionales Para hacerlo ¿Por qué no están Funcionando Las marchas Que piden Que Pedro Castillo Se vaya? Además Consideremos esto Primero Ipsos Encuesta de mayo 85% De la población De Lima La plaza política Más grande Que hay en el Perú Con 10 millones De habitantes 85% No aprueba El gobierno Castillo La aprobación De Castillo En Lima Es 10% Es la más baja Del Perú Castillo Tiene aprobación 22% Pero Lima Tiene 10% Una plaza Adversa Al presidente Muy Adversa Noticias De corrupción Pero por el amor De Dios Tenemos todos los días ¿Qué más escándalo este Que Silva Samir Villaverde Entregándole 100 mil soles O 100 mil dólares Nunca lo sabremos En un maletín Diciéndole Te dejo la maleta Te lo manda Esta puta O sea Esto es una primera señal Nos vamos por el 0.5% De todo Para ti 0.5% De mil millones Que es lo que se supone Que ha gastado De los contratos grandes El MTC En el tiempo De Silva Son 5 millones De soles Ahí no más Calientitos Para él Y para el presidente Probablemente Porque Samir Villaverde O alguien Cercano a él Que es colaborador Eficaz Ha dicho Que entre otros 20 mil soles El presidente De la república Tenemos denuncias Hasta por gusto De corrupción Al ministro Silva Por si acaso Tiene inmunidad Si el congreso No le levanta La inmunidad No lo pueden Ni tocar Con el pétalo De una rosa Pueden investigarlo Por supuesto Pero no va a haber Prisión preventiva O sea Harta corrupción Preguntan en Ipsos ¿Cuál es el problema Número uno del Perú? 54% De los encuestados Dicen corrupción Por lejos Ok Muy bien ¿Cuánta gente Había el sábado En el paseo De los suelos navales? Ya Voy a ser bien Buena gente 5 mil Máximo Hasta los entusiastas Ponían Cientos de personas No ponían miles Pues no Ya era demasiado Había una Marchita enana De la gente De Perú Libre En la plaza San Martín Había estos Convocados En el campo De Martín Y Obviamente Mandaron 5 mil Policías Para que los dos grupos No se enfrentaran Entonces había Más policías Que marchantes Sumando los dos grupos ¿Qué pasó? Cualquier persona Sensata Se siente Y dice ¿Qué pasó? ¿Cómo es Posible Que esta sociedad Anestesiada ¿No? Por la pandemia Por las carencias Económicas No quiera Salir a protestar Y es que Sí quieren salir A protestar El problema Es otro Y esta es Como se dice Consultoría gratuita Como la La que le da La señorita Colombiana Al presidente De la república Consultoría gratuita Para todos los amigos Que convocan marchas En estos días O han convocado Ya les dijimos La última vez Siéntense a evaluar Lo evaluamos Hacen exactamente lo mismo ¿Qué han hecho? Primero Los convocantes Y si importa Quienes son los convocantes ¿A quién se le ocurre Sacar un video De Merino? Merino Con la Virgen Nueva Lupe La bandera nacional Y la música De Alf De Alf Convocando A restablecer La democracia Tremendo golpista Contra El cual en noviembre Del 2020 Toda la juventud Limena salió a protestar Y que tuvo que renunciar A él Sí Por presión ciudadana Quien faltaba Que dijera Conozco el método Funciona Se volvieron locos De verdad ¿En serio? Convocantes Por supuesto ¿Quién más? Apristas Nidia Vilches En sus redes sociales No se pierdan Apristas Su líder se suicidó Cuando iban a detenerlo Hay gente muy honrada En el APA Estoy segura Pero ¿Les parece el momento? López Aliaga Que tiene una horda De trolls Y tiene plata Para que me insulten Tiene plata Para hacer tendencia Pero no le alcanza La plata Para poner pues Cien mil personas ¿No? No puede pues Porque no te alcanza La plata Para eso no tienes Los convocantes Pero sobre todo Los convocantes Son Parte De la corriente Del fraudismo El fraudismo El fraudismo Es lo menos Democrático Que ha existido En el Perú Es una corriente Que señala Que las últimas elecciones Ganó Keiko Fujimori Y se pasaron Sábado Tras sábado A auspiciados Por Erasmobo Por Willax Para salir Y salir Y salir a decir Hay fraude Hay fraude Muera los comunistas Muera los comunistas Terruqueando al mundo entero Dividiendo Y ahora dicen Unámonos todos Ellos inventaron El hashtag Yo no marcho con caviares Cuando un grupo de ciudadanos Decidió salir A defender la educación Porque para defender la educación Ahí no están Lo único que quieren Es que se vaya Castillo Y ese es un lema Pero el problema Es que Ese no puede ser el mensaje Porque lo que quieren Los limeños A los cuales Se están convocando Es que se vayan Todos Que parte no entienden Tienen un congreso Igualito Al poder ejecutivo ¿Qué cosas Se quieren quedar? Los asistentes La resistencia En primera fila Discúlpenme Pero yo no puedo marchar Con una horda Que va a la casa De personas A insultarlas Que se para En la puerta De librerías Hacer cacerías Cacerías de brujas En librerías Pero ni en la Alemania Nace Hacían eso Por Dios Bueno, quemaban libros Pero a uno le falta Quemar libros La resistencia Marchando Por la democracia Uno de los grupos Más autoritarios Cuyos integrantes Deberían estar Purgando prisión Francamente ¿No? ¿Quién más estaba? Estaban Los oradores No lo voy a hacer largo Pero no puedes poner Pues algún de flores Y a Rafael López Aldeada De oradores De tus platos De fondo ¿No? Uno quiere ser Alcalde de Lima Entonces está en campaña Y la otra Y la otra es Digamos La abogada Símbolo Del fraudismo ¿A quién vas a jalar? Castillo ganó Las elecciones Limpiamente Es un pésimo Presidente Y ojalá se vaya Pero hasta que el fraudismo No pare No va a haber forma De convocar a nadie En las calles ¿Qué parte no entienden? En fin Y toda la Retórica Del fraudismo Está presente ¿No? El terruqueo Los cojudignos Los caviares Esos cojudignos Esos caviares Son mayoría Pues No te van a acompañar Se tiene que ir El congreso Con Castillo Y la solución ¿Saben dónde está? En el congreso Y cuando yo Vengo a marchar A congresistas Me provoca A preguntarles Oye ¿Qué te pasa? Anda a convencer A tus colegas Norma Yarro Ahí Tu bancada Anda a convencer A tu colega Para que se vayan Todos No quieren Ni Ni interpelar Ni interpelar Al señor ¿Cómo se llama? Aníbal Torres Pero ni Ni con el pétalo De una rosa Se aterran Con una interpelación No estoy hablando Ni siquiera de censura Con la que se juega En la vida Que se vayan Todos Y es facilísimo Hacerlo Oigan 66 votos En un referéndum Y nos vamos A elecciones Adelantadas ¿Están hablando En serio? Bueno Hablemos En serio Pero no De la protección De la protección A Tomás Saladino Galvez ¿No? A Chavarri Ese es el Congreso Pues De los negocios Universitarios Que se quieren tirar A la SUNED De eso Podemos hablar También Por supuesto De una presidenta Del Congreso Que maltrata La prensa Todos los días Y que no respeta Ninguna libertad Fundamental Completamente Autoritaria Grita Yo voy a ser Presidenta El año pasado Es un odio viejo Pero te das cuenta De ese Tonito ¿No? Completamente Autoritario Ese no es un Congreso democrático ¿Quieren que se vaya Castillo? Yo creo que Consigan los 66 Votos Si los líderes Políticos Se comprometen Pero no se quieren Comprometer Ni hablar Quieren sus elecciones Regionales Municipales No están en otra Así que Dejen de decirle A la gente Que se vayan Que quieren que se vaya Castillo Cuando inicie ustedes De ahí nos vamos a ir Y los niños Los niños De Acción Popular ¿Dónde están? Está ahí en el Congreso Pues ¿Dónde más van a estar? O sea ¿De qué ¿De qué estamos hablando? ¿No? Protecciones indebidas Proyectos de ley Vinculados a intereses Particulares Congresistas Vinculados a casos De corrupción Y se quieren quedar Todos Se quieren quedar Todos Si se va a Castillo Yo creo que debería irse Y se va a ir a evaluarte Y creo que debería irse Se tiene que ir En el Congreso En el Congreso también Tenemos elecciones generales Porque eso es lo que dice El artículo 115 La Constitución Dice elecciones En plural No dice elección del presidente En singular Dice elecciones Y es absurdo Que tú puedas convocar Una elección presidencial Sin Congreso Eso no está En ninguna parte De la Constitución Si puedes Organizar una elección Parlamentaria Sin presidente Eso está En la Constitución Pero no está Lo contrario Pero tenemos Constitucionalistas Siempre tienen Ah Pero tienen De alquiler Para todo Siempre los han tenido Los doctores Truquini No es novedad ¿Quién los va a acompañar En las calles Si son unos tramposos Pues ¿Qué Entonces el día que el Congreso Salga y diga Somos 50 Para Terminarlo todo Nos faltan 16 Apóyennos En las calles Ah Pero por supuesto Encantado Vamos todos Eso es sincero Eso es honesto Pero no traten a la gente Como si fuera idiota No la usen No la usen No la manipulen Que ya de tontos útiles Tenemos suficientes ¿No? En fin ¿Qué horas son? Ya es tardísimo Está con nosotros O va a estar con nosotros En unos segundos Marcos y Fuentes Desde Madrid El director de Encerrona Tiene mucho que comentar Conmigo De esto Y de otras cosas más Ellos En Encerrona Han seguido ya Varias semanas Todo el problema De la inseguridad digital Que hay en el Perú Lo vulnerables Que son los sistemas Y claro Esto de ayer De el cuento El tarot Lo tienen pues clarísimo ¿No? Pero bastante claro Y también vamos a hablar De marchas De contramarchas De por qué no funciona Pero tenemos que hacer una pausa ¿Verdad? Abel Así es Rosa María Vamos a ir a la pausa Como siempre Agradeciendo a Palestra Editores El sello de los buenos libros De derecho Es una editorial jurídica Que esta semana Tiene novedades Novedades de Palestra Editores Para toda la comunidad jurídica Del primero al quince de julio Tendremos todo el fondo Tendremos todo el fondo palestra Con veinte por ciento De descuento En la librería Comunitas De San Isidro Y en Ayacucho Atención Ayacucho Palestra Está en el libro En la plaza de Huamanga En el stand Número quince Estará Hasta el doce De junio Palestra Editores El sello De los buenos libros De derecho Y también agradecerá ASB Estudio Contable Auditoría Una firma De servicios profesionales Con más de cincuenta años De experiencia Contamos con una cartera De clientes De diversas actividades económicas Como compañías Industriales Comerciales Exportadoras Empresas de servicio Entre otros Tenemos oficinas en Lima Y más información En nuestra página web ASB Contable Punto com Pausa Y volvemos A pensar más Con Rosa María Palacios Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De medios de comunicación En Lima Radio Santa Rosa Chimbota Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios En Guánuco Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancasa de Amor Huancayo Radio Cumbre Estatipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimaguas Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles Lampa Radio San Valentín Cerro Apasco Redactiva Huanta Radio Continental Onda Digital TV Y Fuego TV También nos ponen sus pantallas AMTagua en podcast Y el Facebook de Radio Santa Rosa De Radio Quillabamba Y el canal de YouTube De Radio Santa Rosa Y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe Rosa María Adelante Y muy bien Estamos con Marcos y Fuentes A quien yo escucho Muy disciplinadamente Todas las mañanas lo escucho Gracias No lo veo Aunque su programa es para verse Pero yo lo veo No necesariamente También es para escucharse A ti te llega por WhatsApp ¿Verdad? Así es ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Marco? Yo soy suscriptora Gracias De La Encerrona Pero cobran pésimo Pago un mes No me han vuelto a cobrar No sé cómo pagar Es que tú has pagado un año Entonces ya está ¿Ah sí? Claro No estoy muy segura De lo que he hecho ¿Ya? El otro día El otro día Vi tu suscripción ¿Cómo estabas? Y si has pagado por un año Ya está Yo estaba segura Que había pagado por un año Pero me salió el recibo Como por un mes Y dije He pagado mal He pagado mal No, no, no Está todo en orden Todo en orden Está todo Estoy en orden Y decía No sabes cobrar No sabes cobrar Este chico va a quebrar No sabes cobrar Muy bien Para todos los interesados Es facilísimo Hacemos el comercial por delante Porque de verdad Marco trabaja Mientras nosotros dormimos Porque él le está respondiendo Ahorita desde Madrid Y tiene seis horas más Ahorita ¿No? Estás con seis Son las tres Sí, cuarenta Las tres Ya almorzó Ya se está comiendo el postre Y nosotros recién Estamos empezando Él está siempre Unas horas más Y eso le permite Hacer el programa En nuestra madrugada Y a las seis Y treinta de la mañana Plin, plin, plin Entran Tres bloques Con las noticias Que son virales O deberían serlo O deberían serlo Algunas no son Pues no Cada día Te voy a decir Es o deberían serlo Porque hay un montón Uy, qué bárbaro Entonces Desde el punto de vista Del periodismo digital Que cubres Hace años En realidad Porque Como decimos Este Marco es el rey De las De el periodismo digital El rey de las redes Hacen una encuesta En apoyo Donde él siempre sale Primero Y yo salgo Segundo Entonces Estamos los dos juntos Vamos ahí juntitos Estamos juntitos Ahora Es una encuesta Entre gente bien mayor Que no sabe nada de redes Hay que decir Ustedes De repente Están Si no saldrían Sí, claro Hay otros influencers Imagino que son bastante más Claro Pero hablan de periodismo Más que de influencers De periodismo Entonces Bueno Empecemos por El sábado Tú no estás en Lima Pero trabajas con tres periodistas Te informan Todo Yo acabo de explicarle A la gente Por qué creo yo Que nuevamente La marcha De todas las marchas La gran marcha Fuera Castillo Fuera Fue un Gran Fracaso ¿Qué le pasa a los limeños? 85% Desaprueban Al gobierno de Castillo La corrupción Es el problema Número uno En todas las encuestas Tenemos Tremendo Roche En el Perú Con la corrupción ¿Qué pasó el sábado? Desde tu instancia Como se dice ¿Cómo se vio el asunto? Yo creo que Te leí también el domingo Y creo que tienes razón Efectivamente hay como una anestesia Para llamarlo Para llamarlo Como tú Como lo pusiste Que además Yo creo que es una anestesia A punta de golpes Cuando se están golpeando mucho Ya te deja de doler Claro Yo creo que eso es lo que ha pasado La gente La han golpeado Y estoy hablando Desde noviembre del 2020 Creo que en noviembre del 2020 Que fue esta Gran ultramarcha Contra Merino Ha traído mucha frustración A mucha gente Porque mucha gente Salió Peleó Y Por muchas causas En realidad Este No fue solo porque estaba Merino Había como mucha Rabia Contenida por la pandemia Mucho dolor de la pandemia Explotó en noviembre del 2020 Desde ahí Creo que para muchos No ha habido Alternativa Y cada vez es peor La cosa en realidad Y claro Cuando luego Ves en la marcha Que está Jorge del Castillo Ahí delante O sea Ya pues Hay un video Un video de Merino Con la música de Alf Que yo no lo había anotado Le agradezco a Raúl Toda que me lo hizo anotar No pero es que la música de Alf Se la pusieron No sé quién se la puso Pero obviamente Él no tenía la música de Alf No pero Alguien le puso la música Que era perfecto En realidad Con la Virgen de Guadalupe Gigantesca De Andrés Perú O sea ¿Qué te pasa? La última vez Que la gente salió Pasivamente A protestar Fue para sacarte a ti ¿Qué haces? Convocando marchas Es un irrespeto Como si Es una falta de respeto Claro Pero además O sea Y además Lo quieren volver a colocar ¿No? Porque el otro día Acción Popular Hizo un mitin Contra el Jurado Nacional De Elecciones Y estaba él En primera línea Y luego Mari Carmen Alba En su Facebook Ha subido una foto Solo de él En un evento De Acción Popular Sube tres Cuatro fotos Y una de esas Es solo de Merino Así en primer plan O sea Es como Como que lo quieren reivindicar A un señor Que en los tres días De que estuvo de presidente Tenía tres de popularidad O sea Entonces No Y lo terrible Es como si La política peruana Fuera Una Además de toda la corrupción Y problemas que tiene Una especie de Ilvanar De venganzas ¿No? O sea El dos mil dieciséis Keiko Fujimori Se venga De PPK Se venga Lo revienta Jaime Saavedra Y de ahí A todos los ministros Lo graba Su hermano Lo revienta Su hermano O sea Venganza Venganza Bueno termina presa Pepecar su casa Vizcarra Entra Y Vizcarra La traiciona Decide no ser su títere Maldito Desgraciado Y finalmente Disuelve el congreso Ah Maldito Nos vamos a vengar El dos mil veinte Entra un congreso Con el único objetivo De Vacarlo Nada más Se vengan Lo vacan Ponen a Merino Merino es un desastre Que tiene que renunciar En medio de un escándalo Entonces ahora Un nuevo congreso Nos vamos a vengar De Vizcarra De los caviares Malditos Ahora regresa Merino Eso es Lo que tenemos Y eso es lo que tenemos Que padecer Olvídense del terruqueo Y del caviarismo Esa es la oferta De APP De acción popular De fuerza popular Bueno Como tú dices Renovación medieval Eso es de marco Es bueno Renovación medieval O sea Yo lo leí por ahí La verdad también Y me parece una gran chapa Porque es de verdad Renovación medieval Total Es buena Es realmente buena Entonces Este O sea Yo creo que tienes mucha razón Que hay una lógica De venganza Que es bien interesante Porque obviamente En la política Siempre ha habido Puyas Y te doy tu vuelto Y te apuñalo Pero había ciertos Incentivos Esto ya es para otra clase De politología Si quieres Pero hay ciertos incentivos En las leyes En muchas cosas Incluso a la hora De votar Para que no Nadie apriete Los botones nucleares ¿No? O sea Hay esta teoría De que Digamos La destrucción mutua Asegurada Y lo que han conseguido Esta gente Empezando por Keiko Pero hay todos los demás Que siguieron Entraron en esta En esta lógica Vizcarra también Todos Se han destruido Mutuamente ¿No? Entonces ahora Lo que queda Pues son puros escombros Gente que tiene En el mejor de los casos Veinte algo por ciento Castillo ¿No? Debería agradecer Que tiene veinte algo por ciento Popularidad Y a Mari Carmen Alba Que ni siquiera tiene eso Pero al mismo tiempo Esta Esta especie de Todos esos incentivos Que hay para que Se puedan vengar Entre ellos Sin que haya Demasiadas consecuencias A eso yo creo Que lo sumas Estas burbujas De información ¿No? Esta realidad alternativa En la que En la que por ejemplo Este Cuando renuncia El ministro de agricultura El presidente Le da las gracias Por luchar por la democracia ¿Qué cosa? ¿Cómo ha luchado Por la democracia Ese señor? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Nada Bueno Desde el penal Pues Organizaba Organizaba el penal Pues no sé ¿No? A los presos A los páginas Era personero En este En San Jorge Claro Y el penal Pues qué señor Y luego Y luego O Mari Carmen Alba Que en ese audio Que es viejo Pero igual Creo que revela algo Que dice ¿No? Que sí El pueblo Está con nosotros El pueblo Odia No hay nada Revela Revela ¿Sabes qué revela? Que es bien dramático Su estado anímico O sea Mujeres al borde De un ataque de nervios Como la película Almodóvar Grita Hijita Cálmate Nadie te va a sacar Nadie te puede sacar Porque los Los congresistas También se autosugestionan En que van a ser disueltos Claro Pero no conocen Ni siquiera bien Los mecanismos constitucionales No hay Forma De que disuelvas al Congreso Si no se A menos que ellos A menos que ellos Hagan algo Digamos Así es No hay Forma Y por último Es lo peor Que te puede pasar No necesariamente Realmente es lo mejor Que te puede pasar Pero no tienen esa lógica Entonces Al medio Estamos nosotros Sustituyendo A los políticos Y es una cosa Que para mí Es sorprendente El sábado de la mañana Me mandan tempranito A la portada del trome Y yo en la portada del trome Te vi Te vi en la portada del trome Primero En la prensa concentrada Donde normalmente No debo estar No conozco El delegado del trome Pero espero que no lo voten El pobrecito Actúa de buena fe Y yo le agradezco Pero oye No hay un político Que diga lo que yo he dicho Una voz autorizada ¿Y qué pasa? Después me decían Si ponemos la cara de político En la portada En la portada No nos compra el político Nadie Claro Ah Claro Por eso Por eso es que nadie Sale a marchar Por contracastillo Porque no sabe O sea Lo que está al frente Le cae incluso peor ¿No? Entonces Bueno Ya está Se resignan a eso ¿No? Y no hay mucho más ¿No? Entonces Y es cierto A los periodistas A veces nos exigen Cosas que no deberían exigirnos ¿No? Porque nosotros estamos Para contar las noticias No mucho más Hasta para dar ideas Les he dado algunas ideas Por ahí algunas sugerencias ¿No? Una sugerencia Pero de ahí a Esta cosa como de representación Que a veces Este Te pasa a ti Te pasa a mí ¿No? Que te piden Y que quieres que los representes Y es como No Yo te voy a decir mis ideas Yo no represento tus ideas ¿No? Yo cuento las mías ¿No? Este Pero Pero si hay una orfandad ¿No? Lamentable Este Yo creo que en parte Hay un Uno de esos incentivos De los que te decía Es Nos guste o no Creo que la falta de reelección ¿No? En la medida que No hay políticos de carrera Ya Porque si chapas un cargo una vez Pues son cinco años Y ya nunca más Pero si te fijas Muchos de los congresistas Que hoy tenemos Vienen del sector público O sea Si son empleados públicos Claro O eran O eran asesores en el Congreso Y los que eran congresistas Ahora son asesores En el Congreso O vienen de cargos públicos Como alcaldes Regidores Tenientes gobernadores Pero Pero este es su techo ¿No? Entonces saben que este es su techo Y ya no hay más De aquí ya Regresan las alcaldías ¿Ah? ¿Has visto? Algunos Protoalcaldes Y empiezan a ver este tipo de Empiezan a mover obras Que es algo que no les corresponde A los congresistas Y empiezan a meterse En el anexo 2 De la ley de presupuesto Entonces claro Empiezan a actuar De una manera distinta A la que tendrían que actuar Como congresistas ¿No? Entonces hay Está mal diseñado Por eso siempre se habla En realidad más que O sea que se vayan todos Sí pero también una reforma política Nuevo diseño El problema es que ¿Cuál es el problema de fondo? Que normalmente la política Era para el bien común O sea El bien común es bueno El que afecta a la mayoría De las personas ¿No? Sin descuidar a la minoría Pero Ni siquiera hay eso O sea Tú ves que se quieren tirar La educación universitaria Pero que Tan desconectado Y ese Ahí lo que hay Es un problema de sanciones ¿No? Porque es O sea hay Por lo menos dos Pero muchos más Empresarios educativos Grandes En el congreso ¿No? Representados con bancadas En el congreso Que eso es totalmente insólito O sea una bancada Telesub La bancada César Vallejo Es como totalmente Totalmente insólito ¿No? Y Eso sucede Porque no hay ninguna sanción Porque Se pueden dar el lujo De ser abiertamente Este Descarados Por no usar otra palabra ¿No? En sus intereses Entonces no No pasa nada ¿No? Lo que le interesa a ATP En este momento Es defender la tesis de Castillo Pero A eso se reduce Su plataforma Claro Porque si no Tienen la tesis de Castillo Se les caen todas las Treinta mil tesis Que han aprobado En estos años Pero Perjudica el negocio Y el negocio Está por delante Del bien común Delante de cualquier otra cosa Delante de la verdad El negocio es primero Entonces Además una cosa Que es interesante Y que 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 me parece Siempre que entro a Twitter Veo que están en un mundo Que a veces no existe Porque En Twitter Se pelean mucho Por ideologías ¿No? ¿Qué ideología Tiene Podemos Alianza por el Progreso Acción Popular Que son de izquierda Derecha Ni siquiera son de centro Porque hay gente que le dice Sí, las bancadas de centro ¿Qué centro es ese? No No es nada No Ideológicamente no son nada Como tú dices Pues en algún momento Había cierta defensa Del bien común Y esa defensa Del bien común Se traducía En una ideología ¿No? Yo creo que Desde el mercado Se puede defender O desde el Estado Antes había eso ¿No? Ahora pídele a Cuña Que te defina Qué es el mercado No, no Son Son Promercado 100% Su mercado Exacto Mi mercado Claro, claro Mi mercado Claro Ojo Por si acaso El mío Claro Entonces En esta situación No hay muchas salidas Todo el mundo Los pide salidas Y la salida Creo yo Es bien clara Porque ahora Hablemos un ratito Del Ejecutivo O sea Eso es sostenible Como decimos siempre O sea El presidente ¿Saben quién? A mí lo que me impresiona Es la velocidad Porque normalmente Un gobierno que entra Se demora ¿No? En robar Se demora Porque tienes que hacer Puedes unas redes ¿No? ¿No? Samir Villaverde Antes De entrar Le decía A Bruno Pacheco Yo ya tengo todo Ordenadito Abajo O sea La operación La tengo Controlada Lo que necesito Es arriba Contigo entro Ahora que ha salido Este reportaje De anoche Del Club Tarot Claro Puede ser Que tenga que ver Con eso Porque este club Existe antes Del gobierno de Castillo Entonces este pata Ya tenía Estos contactos Con estas empresas Precisamente Estaba todo Y en el audio En la transcripción Se lee Que él estaba además Como medio Preocupado Por otros operadores ¿No? Dicen Hay operadores Claro De Fiorella Molinelli Hay como un No, no, no Y aparte Le se queja De los otros De Henry Yo lo he atendido Pero pucha Que gente me manda Hay para Es algo así Como que hay Otras mafias locales Más chicas Que él está atendiendo También Pero Que sea discreto Pues no ¿Cómo se llamaba El asesor Contegas El otro Cortegana 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 Es borrachoso Pues Claro Claro Diciendo que es amigo De la viceminista Y tú te imaginas También Ponte los zapatos De estas empresas Chinas medias Corruptonas Se les presenta Villaverde Se les presenta Cortegana Se les presenta Todo el ministerio Cada uno Vender sus influenzas Pase un momentito No le vamos a pagar A todos Organícense ¿No? Organícense Y ya Nosotros entramos Y eso es En el fondo Lo que pasa Con Carelin López Cuando Carelin López Entra con los Pasapera Samir Villaverde No, no, no Un momentito ¿Ya? Afuera Y por eso Ella está aterrada Y que la manden matar Claro Pero es gracioso Porque O sea En realidad Este gobierno Es como la entronización De Minimafias Que siempre han existido ¿No? También siempre ha existido Carelin viene Desde la época También de Vizcarra Están ahí Y de pronto Ven que llega esta gente Y es como la oportunidad De oro De llegar al ministro ¿No? Y efectivamente El ministro Cuyo único Currículo era Tener su brevete Claro Es maravilloso ¿No? ¿Qué experiencia tiene usted En el sector transportes? Tengo mi brevete Mi brevete Yo manejo ¿Qué le pasa? Claro Ya está Pero claro Este es un gobierno Como de El empoderamiento De las minimafias ¿No? Claro Con los esquemas regionales De corrupción Exactamente Que llegan Los gobiernos centrales Y lo que te dicen En el discurso De En el discurso De Castillo está Pero Le traiciona El inconsciente ¿No? Igual A Montoya Le traicionó El inconsciente El otro día En el discurso está O sea Es No quieren Que alguien Como yo Robe O sea Solo quieren Robar ustedes ¿Por qué? Eso no es justo Es bien interesante Porque esa es La defensa En realidad De mucha gente Que Contra Castillo ¿Por qué antes No decían nada Con los otros presidentes? ¿Cómo? ¿Decíamos todo? Sí Además terminaron Uno sí decíamos Y dos terminaron presos O sea No sé No sé ¿Cuál es La lógica? Que ahora sí puedes robar tú No entiendo Y Montoya En el conocimiento ¿Por qué nos vamos a ir todos? Si uno en su familia Tiene uno que es delincuente Que se vaya a él Claro Él se percibe Como familia Claro O sea Te das cuenta Todos somos de la familia Achaparon al ratero Que se lo lleven Pero la familia sigue acá ¡Guau! Es como el padrino Ya la cosa ¿No? Las familias Claro El inconsciente Los traiciona Y dicen cosas increíbles Que ni cuenta Se da lo que están diciendo Pero el problema Es que A la mañana siguiente Acá seguimos Pues Yo te dije Yo el jueves En la noche Con toda la resistencia Que tenemos siempre A que Willax Saque ciertas primicias Porque finalmente Willax Es como les explico El vocero Autorizado El fraudismo Digamos ¿No? A mí lo que me da risa Es que cuando Willax finalmente Tiene una noticia Que es real Celebran como una semana Es como Ya ven Ya ven Ya ven que si Tenemos noticias Verdaderas Es como Han pasado Claro Una vez al año Dos veces al año Les sale una verdadera Y se tiran pica pica Se felicitan Entre ellos O sea Un reloj mal logrado Acierta dos veces al día Claro Claro De todas maneras Pero me da risa Me da risa Que hay como fans Así intensos De ven si dice la verdad Y es como El problema es que Cada vez que sacan algo Se demora Primero Cuarenta y ocho horas La gente reacciona Porque claro Hay que verificar Corroborar Exactamente Una vez que salió Y yo esa misma noche Conseguí la transcripción La de seis hojas No sé Que la que todos Hemos verificado La que circuló Por todos lados La que circuló La que decían Que no era Que si era Bueno Con ese trabajo Yo que sé Escribí el sábado O sea ya Fin Película Fin Terminó la película Y las últimas escenas Es que se llevan A los esposados Y unas letritas abajo El problema más grande Corrupción Terminó ese día Es como la película De todos los hombres El presidente Claro Ahí dice Ese es el final La escena final Claro Aparecen las letritas Nixon renuncia Hasta el día Ya Y acá No hay letritas No hay fin Despertan No pasó nada No pasó nada Hay un maletín Entregaron la plata Y no pasó nada Y nadie va a la marcha No le importa La bendita marcha ¿Qué tal? ¿Cómo haríamos pues? Yo no sé Y ahí hay varias cosas ¿No? Este Una que creo que puede haber sido Que como en Willax Fueron los que lanzaron la cosa Porque en realidad Claro Ya en ese momento Ya lo tenían RPP El Comercio Tú seguramente Todo el mundo Pero ellos La sacaron al toque Hicieron el PDF Todo el mundo quería el audio Para sacarlo el fin de semana Esa era la Esa era la Y la fiscalía Y la fiscalía no lo jugó pues Porque si la fiscalía no te lo juega Te lo juegas a Mirvía Verde O la fiscalía Si ninguno de los dos te lo juega No hay audio Claro Y entonces Claro Yo creo que parte del problema Es justamente La Digamos El medio original En el que sale la cosa Que hace que mucha gente diga ¿No? Y el otro problema Es Que ya La gente O sea Es una acumulación De tantas cosas Que imagino Que debe ser como Bueno Ah sí Claro Es un El ministro es corrupto Sí Claro Obviamente Y ya ¿No? Y Y ya no hay Claro Y te repiten lo que te repiten mucho En el Perú Oye pero todos son corruptos ¿No? Claro Ya que vamos a hacer Y además El problema El problema es Que hemos estado en estos cambios De presidentes Tan seguidos Eh Que de nuevo Yo creo que la gente cuando Sale Sale porque En su cabeza Hay un escenario mejor Ah ¿No? Con En que ¿Cuál es el escenario mejor ahora? O sea Este es un Escenario horrendo 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 Y Y Hay muchos agricultores Que La van a pasar mal Únicamente Es carísimo Fertilizar Es horrible Y Y Y Digamos Tú veías El mapa de votación Y la mayoría de agricultores Han votado por Pedro Castillo Y O sea Ni siquiera por defender A su A su A sus votantes El señor Castillo Se digna de poner Un ministro de agricultura Más o menos Más o menos ¿No? Que conozca O sea Es bien Fuerte Y dramático Lo que va a pasar ¿No? Lo sacaron ayer En cuarto poder también El cienciario rural No saben No saben ni sumar Y por supuesto Se le cayó la licitación Claro No, no Y es así Lo han puesto ahí Porque es así Este Le encanta Soar a Blaymir Cerró Ya está Y está Es que es el único currículum Que necesita Entonces claro Es bien dramático Porque Yo pocas veces Creo que he visto Un Un estado Tan desmantelado O sea Desmantelado así O sea Es una cosa bien Hasta fuerte de ver ¿No? Es así Un montón de funcionarios Que tienen años Trabajando muy bien Que se van ¿No? Y cosas como Desde migraciones Hasta cancillería Que eran como Cosas intocables Oye La autoridad de reconstrucción Con cambios La señora Había hecho La ingeniera Había hecho No, es abogada Calladita No más Con perfil bajo Había hecho Lo que no se había hecho En tres años Y la sacan Por peruano Porque alguien le dice Al presidente Ahí hay unos puestitos Que podríamos usar ¿No? Sí, ¿no? ¿Y quién es? ¿Es recomendada? No, no No es recomendada Allá, sácala y ponga otros Ya está Ya está ¿Ya? Por eso te digo Es la entronización De la lógica Del gobierno regional corrupto En el gobierno central Con un congreso Que tendría que ser contrapeso Y no lo es Porque sí pueden censurar ministros Pero por supuesto que pueden El problema es que además Se demoran tanto Que al que ponen de reemplazo Es igualito Que al que han sacado O peor Normalmente además es el segundo ¿No? O el que le estaba haciendo El... A ver Por ejemplo Susel Paredes Este... Tenía lista esta moción De censura contra Silva No sé Dos meses creo Que estuvo recorriendo Oficinas Nadie firmó Nadie se la firmaba Nadie se la firmaba ¿Por qué? Porque tan mal Les cae Susel Paredes No creo O sea Les cae peor Susel Paredes Que el gobierno Que ellos quieren vacar O sea No tienen de verdad Se vaya y les cae peor No te pases Pero te das cuenta Todas son venganzas Y organización de venganza Acá Ahora ¿Esto puede terminar mal? Sí Puede terminar mal Por supuesto No puede terminar mal ¿Qué piensas? Pronósticos O sea Yo sí creo Yo sí creo Como tú Que Castillo Eventualmente va a estar preso ¿No? Pues digamos Está clarísimo No, no Eventualmente sí No hay discusión Discusión de un año Dos años No sé Seis meses Es impredecible ahorita ¿No? Entonces Eso sí va a pasar O sea Su mejor opción Es que la Cumbre de las Américas Aterriza en Bolivia Claro Esa es su mejor opción Y ya Chao, chao Chao, chao De verdad Que lo es Porque han robado mucho Muy rápido Entonces han dejado Y como son brutos Han dejado huellas Por todas partes Yo sí Yo a veces creo O sea Cuando él dijo en CNN Que no veía noticias Yo le creo Porque de verdad Es como una combinación De varias cosas ¿No? Efectivamente Como tú dices De estilo de gobiernos regionales Que han caído O sea La contabilidad De gobernadores regionales Que están presos O han caído O fueron vacados Que son cien Tranquilamente Como cien Desde el año dos mil Dos mil uno Que empezaron a elegirse Dos mil dos Pero cien O sea Que han sido O que han sido vacados O terminaron presos Mira Los han agarrado Los han agarrado en dos segundos El caso de la victima Ahorita El que está terminando Es genial El presidente regional preso Tres que les podría tocar Ascender Prófugos ¿Verdad? El que seguía Se murió Se murió Entonces queda La hija Del que se murió Que es la última Que queda De todos los posibles ¿Verdad? Entonces Esa es la presidente regional Entonces tú dices Ahí Hay seis Por lo que no se gustó Los periodos Por sucesión Que debieron haber estado Arequipa La segunda ciudad más grande Del Perú Más importante Con mayor desarrollo Etcétera O sea La región es enorme ¿No? Mira en Ancash Por ejemplo No ha habido No ha habido Un gobernador regional Que termine nunca su periodo Nunca Nunca Siempre lo han vacado Se le van a presos Bueno Entonces El que terminó Terminó su periodo Álvarez sí terminó Dos veces Se religió Una vez se religió Y a la siguiente ya No terminó A la canasta Pero es el único caso Y como tú dices Efectivamente Pues el gobierno De Castillo Es como un gobierno De mafia De gobierno regional Pero no ha visto Las noticias Caen Y caen al toque O sea Caen rápido Y luego Todo este rollo De los sobrinos Así que Es súper bien De Toledo Cuando empezaron A salir las noticias De que los sobrinos Estaban ahí Yo dije Este señor No ha visto Toledo O sea No ha visto Esa película Rápido Que cayó El entorno de cabana Es lo mismo Es como Mira noticias Ni siquiera Como que vio Nunca O sea Pero el entorno cabana Al final de cuentas Trataba Pero no podía ¿Te das cuenta? Era El que robó Fue de Toledo En sus treinta palos Con oebre Otro leve Pero Ahí el sobrino Estaba Coqui Estaba Bueno ya Siempre manejaba Algo En la plata De la familia Pero esto es diferente Esto es O sea No han pisado Palacio Y ya lo están Lotizando O sea Saca la tiza Este cuadro Para ti Este para mí Fry Era muy evidente Desde el inicio O sea Lo fuerte Es que Digamos A mí lo que me parece fuerte De esta organización Es Era muy Han sido muy evidentes Desde el inicio Como si no tuvieran A la oposición encima O a la prensa encima O a un montón de instancias Del estado encima ¿No? Claro Entonces Ahora Yo también tengo que preguntarle A Marcos y Fuentes Nos mandó a todos Los que somos suscriptores Una larga explicación El domingo pasado De por qué no iba a escribir columna Porque estaba harto De escribir Siempre la misma columna Sí Es siempre la misma columna Bueno Yo tengo la misma sensación Que tenemos que escribir Por Marcos Es siempre la misma columna Sí Pero yo he dicho Mira Ahora que me puedo dar el lujo De no mandar necesariamente La columna Porque es siempre la misma Es Un acto de corrupción ¿No? No pasa nada Hay un escándalo En En Twitter Y en el Congreso No pasa nada Y volvamos a lo mismo Otro escándalo Y así Por más Que puede ser grande Como 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 el que acaba de pasar Que es bien grande Bien grande Es una tontería Entonces es como Es un círculo Que yo ya dije Ya no Estoy escribiendo En la misma columna Hace seis meses Entonces Voy a compensar A los Patreons Con otras cosas Cuando no haya Esta semana No hubo columna Esta semana Vamos a tener Un en vivo Con ellos Claro Vamos a compensar Porque Pero a mí Porque de verdad Llega un punto En el que hay un Más que el tema de compensarnos Es el tema de El director No da más Está como una Como un hámster En una ruedita Y nunca llega A ninguna parte Ya no Es que ya no tiene sentido O sea yo ya Hoy día El bloque uno Del programa Fue cambio climático Dije no Ok vamos a hablar Te escuché Y dije ya está mal Y el fin de semana Lo afectó Vamos a hablar De otra cosa Vamos a hablar De otra cosa Digamos que Sobre todo Porque el periodismo Es novedad Entonces tú le puedes Contar a la gente Mira O sea hay un ministro Esto es grave Son cien mil soles Es un huevo de plata Esto es grave Esto debería ser Fatal Pero no Pero no da más No Ya están Y entonces claro Porque además Al día siguiente Sale Melino Y da un mensaje Y la gente dice Ya está Chao Yo no quiero andar Con Manuel Melino Imagínate Entonces ya está Entonces yo creo Que hay Lo que yo estoy tratando De hacer es buscar Un equilibrio Entre Digamos Obviamente Dar las noticias Que están pasando Y todos estos actos De corrupción Y tratar De que la gente Todavía siga Escuchando noticias Porque si no Van a dejar de escuchar Van a preferir Este Claro El drama Shakira con Piqué Claro Y ya está ¿No? Está buenazo Está muy bien Pero Pero La gente necesita informarse De estas cosas Que están pasando Porque el estado Está O sea De verdad El gobierno de Castillo Está desmantelando El estado A un nivel Que yo honestamente Nunca he visto en mi vida Entonces es bien Es una situación Bien grave Pero Hasta ahí La otra La otra Es que me prendo fuego Y ya A ver si Claro Y hasta a ver si Llama la atención Pero no hay más ¿No? Entonces Tampoco me voy a prender fuego No, no, no Y no nos corresponde Pero ahí está Claro No nos corresponde ¿No? Y ahí viene el tema ¿Dónde están los líderes políticos? O sea Siempre uno mira con esperanza Y sobre todo cuando uno comienza a envejecer A la gente más joven Que dices Ah bueno Esto es Ya Entonces este Tenemos A Cabero A Adriana Los más jóvenes van al Taj Mahal A tomarse fotos Exactamente A Siris Basak Están pensando en su Instagram A Barbara Son cuatro de distintas tendencias Pero jóvenes Bien formados Bacán Todos tienen educación universitaria Buenas universidades Bien ¿No? Y de repente Se están tomando fotos En el Taj Mahal Caracho No está mal No está mal ir al Taj Mahal Pero deberían estar acá Cargando una bandera ¿No es cierto? Avanzando por Por el girón de la unión Gritando ¡Nos vamos todos! ¿Dónde están? No Están pensando más en su Instagram Que en el país Claramente ¿No? O sea Perdóname Esta chica Tania Ramírez Vende cosas en Instagram O sea Y es una chica joven Te quería preguntar ¿Puede hacer eso? Porque un congresista No puede trabajar en nada más Salvo que sea No Lo que pasa es que El rey Lamento del Congreso Y eso lo hicieron Muy interesante Y después te voy a contar Por qué Pero lo hicieron En el 93 Era que Tú puedes trabajar En otra cosa Siempre que no sea En el horario Del Congreso ¿Ya? Y esto fue algo Que preocupó muchísimo En el 95 A Susy Díaz Porque ella decía Yo me debo a mi público Te dijeron Susy Acá dice claramente Y yo no Nunca voy a trabajar En horario del Congreso Yo no lo hago bien tarde En la noche Pero Este Sí O sea A partir del caso De Susy Díaz Se hizo claro Que sí se podía Pues la gente Tendría que ganarse la tía Claro O sea Tania Ramírez Usa el presidente De Susy Díaz Exactamente Se debe a su público Pero No puede ser En horario de oficina Claro Y dice Yo grabo los sábados Mis ventas ¿No? Y hago mis ventas Lo que no puede Es venderle al Estado Ya no Ya Se pasaría Bueno Exactamente O sea Tienes Ni tú Ni tus hermanos Tienes un montón De restricciones ¿Ya? Pero Sí puede Y ese es Ese es un problema Bien grave Porque Muchos congresistas Tienen conflicto de interés Pero manifiesto O sea Trabajo Trabajo Para la César Vallejo No como profesora Sino como administrativo Y soy un consultor En mis horas Que no son del Congreso Es decir Eso crea Muchísimo Conflicto de interés Lamentablemente Pero esto ya es gracioso Porque La señora ha sido acusada De robar en supermercados Ya Entonces ¿Qué nos está vendiendo? Primero ¿Qué nos está vendiendo? Son los saldos Son los saldos ¿Verdad? Y es Trabaja y no envidies ¿Qué te pasa? Pero Miren Si esta señora Tuviese Liderazgo Se daría cuenta Que tiene que abocarse A hacer leyes No a marcar Como le dicen Por teléfono Tiene que hacer algo más Y es joder Y no está ahí Para ahí Ella está ahí Justo para eso Para Marcar Marcar como dicen Y llevarse la plata A fin de mes Y con la exposición Vender sus Un poquito más De cositas Lo que sea que esté vendiendo No es ilegal Ojo Lo debe haber consultado Porque no es ilegal Ahora ¿Dónde está el liderazgo Joven? Pues entonces ya Ya Del castigo con Lourdes Flores marchando Porque no Llévatelo Porque el que Quiere ser alcalde de Lima Y está haciendo su campaña Para Lima Llévatelo De los jóvenes Y de distintas bancadas O sea A mí no me parece mal Que metas en un avión A Sirit Con Cabero Y no sé Con Ángela Rosángela Y conversen De acá hasta la India Sin parar Me parece muy bien A ver si de repente Se ponen de acuerdo en algo Y convencen a sus bancadas De repente no es mala idea De repente hay que meterlos A todos en un avión Y que den vueltas a la tierra Hasta que se pongan De acuerdo en algo Pero El problema es que No sale ni eso Ni eso se logra No, no hay nada O sea Yo creo que el problema Del Taj Mahal No es este Que se hayan ido juntitos O ni siquiera Que se hayan ido de viaje Porque los congresistas Se van de viaje por el mundo Toda la vida históricamente Pero es que en esta situación Es feo pues ¿No? Es feo ¿Sabes qué pasa? Que es feo Es falta de De todo O sea Es Yo me estoy vacacionando En el Taj Mahal Mientras En el Perú Se están pudriendo Está derrumbando todo O sea Hay un problema De credibilidad De la institución A la que ellos pertenecen Y del gobierno Que está ahí No les da lo mismo ¿No? Ya está Entonces Claro Eso es un problema Porque además El hecho Que sean amiguitos Y conversan Está bien Para eso O sea Técnicamente Les pagamos A los congresistas Para que hablen entre ellos Esa es su chamba Que se sienten Y hablen entre ellos Por más que se odien Y todo Eso está bien En verdad Y ojalá hablaran más ¿No? Y se entendieran Pero ojalá hablaran De Del país Y no de cuál es El mejor ángulo Con el Taj Mahal Claro No está mal Estoy seguro Que se tomaron Las fotos entre ellos O sea Ah, no, claro Ellos se tomaron A ver, a ver Claro, a ver Pues así A ver Haz la foto Así Entonces, claro Les pagamos Para que hablen Del país ¿No? No de cuál es El mejor ángulo Para tomarse la foto Habiendo además Tanto por reformar Porque todos estamos De acuerdo En que no podemos Regresar A unas elecciones Con las mismas reglas Porque producen El mismo resultado Tienen que estar discutiendo Bicameralidad Reelección de congresistas Juicio político Al presidente Por anhelitos Durante su mandato O sea Hay que reformar En la constitución Cinco o seis cosas claves Ahorita 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 Semana de representación Creen que la semana De representación Mejora Su cercanía al público Y la gente Los odia Por la semana De representación Porque no trabaja Son vacaciones Pagadas En tu tierra Y visitar cosas No es trabajar Por Dios Si no Y además Y además Digamos que Esas reformas Que se tendrían Que discutir Más bien al contrario Las están Retrocediendo Porque Están haciendo Estas elecciones Internas Complementarias Que no existen Son un abuso De autoridad O sea Es el abuso De autoridad O sea El parlamento Se comporta De una manera Tan arbitraria Y tan abusiva Como el ejecutivo Claro Pero Como el igualito Entonces Ah Te reviento Tu universidad Te quito la salud De todos Los padres De familia Que dicen Que a los niños Hay que darles Educación sexual integral En el colegio Creo que el 85 O 90% Claro Porque todo el mundo Quiere que a su hija Entrenen un poquito Para que no abusen De ella Y sepan defenderse Mínimo ¿No? Por lo menos Ahí están en el congreso Completamente Fuera de la realidad De verdad Parece Twitter Ahora Hay que decir algo Yo soy Yo soy Tuitera Por culpa de Marcos y Fuentes Él es el culpable De mi destino Pero últimamente Tú sabes que Está donde entrevistas Que salen en otras Plataformas ¿No? Como YouTube ¿No? Y la gente Es bien amable Oye Sí, claro La gente Es bien simpática Qué linda entrevista Gracias por estar ¿Dónde están Mis tóxicos Twitteros? Para bloquearlos ¿Dónde están? Es bien gracioso Porque En verdad Este A veces yo Este Debo Eso Comparo Los comentarios En las otras Plataformas Y digo Ah, qué bien Y luego entro a Twitter Y es como Totalmente distinto Tóxico Digamos Es El diseño de Twitter Es así No es tomotóxico Entonces Para qué me vendiste Ahora Me encanta Yo soy adicta Porque los bloqueo a todos Y me divierto Bloqueando Frenéticamente Ahora Es curioso Pasa como con los políticos ¿No? Mucha gente Quiere trompearse contigo Para tener notoriedad Claro, claro Porque Es impresionante Tú le respondes a alguien Y esa persona Inmediatamente tiene Cien seguidores más Como que nunca Eso hubiera tenido Y ya está Perfecto Claro Entonces Lo hace un montón de gente ¿No? Y de repente Esperaba eso Y lo bloqueas Pucha Lo destruiste Pobre hombre Quería cien Tío Y ahora tenía cien menos Entonces Fatal Además hay algunos políticos Que vienen con su granja De trolls ¿No? Entonces Por ahí Que es como No Pero el caso El caso Porque es curioso ¿No? Porque un hombre Tan católico Tan devoto Rodeado de trolls Que se dedican a difundir A tener seguidores Que son todas cuentas O a seguir Todas cuentas pornográficas Bien raro Es que el señor Por que no ejerce Pues entonces Ah ya A ustedes le gusta mirar No sé Pero son sus seguidores Es alucinante Y claro Te das cuenta Que son cuentas antiguas Que las tienes en granjas Y para darles Mucho movimiento Les colocas pornografía Que es lógico ¿No? Como quieres ¿Cómo vas a hacer Para que todo el mundo Te mire? Con porno Todo el mundo te mira Claro Entonces tienen mucho Mucho tráfico Por eso Nada más Pero es increíble Que a esto Se asocian políticos Pero yo creo que ya Esa es otra cosa Lamentablemente normalizada Yo creo que No deben quedar Muchos partidos O políticos Que no ven Que no vengan Con su granja de trolls ¿No? Además Y yo lo sé Hay empresas que ofrecen O sea es decir Claro Que ofrecen Y te dicen Mira te va a seguir Periquita Que es ama de casa De 40 años Y te va a seguir Johnny Que tiene 23 Y es skater Y te ofrecen perfiles Claro De sus seguidores Te matas de la risa De los perfiles Pero son más Para mí que tengo ya Ojo en esto Son más o menos Fáciles de detectar ¿No? Sí Hay algunos que son Más sofisticados Que otros Hay unos que venden Paquetes Grandes y buenos ¿No? Pero hay otros Que sí Yo más o menos Lo detecto Muy rápidamente Hay palabras Que se repiten Por días Y tú te das cuenta De que eso es Lo que es ¿No? Y crea Una realidad paralela Porque claro Si Guido veído a Cusco Y le dice a la militancia juvenil Todos tienen que tener Por lo menos Dos cuentas de Twitter Pobre Así no se hace Pero en fin Es que Mira Cuando Cuando hice el libro De PPK Este Hay un caso Que me pareció Perfecto Que era Un meme En el que Producido por Los trolls Fujimoristas En el que ponían A Kenji Como Con ¿Cómo se llama? Con Garrioleca Con Marisa Garrioleca Como que había Era un tweet falso De Kenji Apoyando a Marisa Garrioleca Algo de mentira Producido por Las granjas De trolls Fujimoristas Pero Ese Ese meme Le llegaba A los congresistas Estaba en la Está en el famoso Chatnoto Taxi Les llegaba a ellos Y ellos se enojaban Y entonces Actuaban ¿No? Pensando que eso es real Entonces Es un círculo De ellos Producen sus mentiras Y luego se las creen Y empiezan a vivir En ese mundo Y es Y es bien terrible Porque este es un Caso Como miles En verdad Y pasa izquierda Derecha Arriba Abajo Centro Todos ¿No? Tienen sus granjas Y como Atacan a los enemigos De ellos Entonces ellos mismos Se creen Lo que sus propias Granjas producen Es bien Y por eso Maricarmen Alba Cree que el pueblo La apoya Pues Obviamente Y cree que Interpelar A Aníbal Torres Significa que los van A cerrar Que ya viene A disolvernos Claro Nadie te va a disolver Tienes que estar loca Pero en fin Este Hay una columna Muy graciosa Ayer De Pati del Río Recomiendo Muy dura Pero muy graciosa Con esta imagen De Maricarmen Probándose las bandas En el espejo ¿No? Y que finalmente Termina Julio Y se retira Como Miss Tontaútil Porque la verdad Es que esto ha sido Miss Tontaútil Que tan chapa Eso es peor todavía Que las mías ¿Sabes? Miss Tontaútil Te puedes imaginar No puede ser Claro Y una persona Rubia Blanca De San Isidro Gritando Esta es mi casa Con acento además Con el acentito Con acentito Es acentito Lo hace Carlos Carlin Muy bien Lo hace mucho mejor Carlos Carlin Lo hace Decía que es La voz de Doña Teta Entonces claro O sea Es este La que grita ¿No? Maldito Velasco Entonces este Entonces Al final del día Lo que tienes Es un problema de También Estos congresistas Que viven en una burbuja No se No se enteran No se enteran De lo que está pasando En el Perú Pero quieren Quedarse ahí donde están Y moverse Ahora Hay que decir también No tienen soporte partidario Sus partidos son una olla de grillos Todos se quieren matar Todos quieren ser presidente Tú ahora en la mañana decías Todos quieren ser ministros En el Perú La velocidad del deterioro Y la velocidad De meterte en la corrupción Un gobierno dura más O sea No cae tan rápido Porque así como Roma No cayó en un día Se demoraron como 500 años Bueno Igual Un estado se demora en caer El deterioro de esto Es muy muy rápido Yo siempre he creído Que no va a haber Una salida violenta Yo no la espero Ni la deseo Pero si puede haber Alguien Que no conocemos Que realmente lidere La furia de un pueblo Está harto Ese alguien No está en el horizonte No, no Y tendría que ser Contra todo O sea Anárquico Ya, anárquico Y eso es bien peligroso También Es bien peligroso Eso es bien peligroso Y ese no es Antauro Yo en eso discrepo Con mi amigo Tafur Yo creo que la izquierda Sale No, Antauro ya Ya no Ya Pero sería una figura Tipo Antauro Pero no de izquierda O sea Tú tienes Puede venir de cualquier lado Pero sí Puede ser también alguien No Del mundo Portis Digamos Mira La izquierda La izquierda radical Sale destruida La centro izquierda Con Verónica Mendoza Y ahora te digo Sepultada Después de esto Entonces Lo que te queda Es un líder Yo diría De derecha Pero no de la derecha De Portis Sino alguien Que pueda Representar Por ejemplo Al campo Y un campo sólido Que dice Oye, ¿sabes qué? No podemos sembrar ¿Qué le pasa a esta gente? No podemos O si estamos sembrando No tenemos producción Y mira Yo lo vengo advirtiendo Desde febrero Desde febrero Porque por razones familiares Tengo una chacrita heredada Y sé lo que están costando Los fertilizantes Esto No podemos fertilizar No podemos Esto No dan los números Que esta O sea Y además Ahora Tú compras fertilizante Y que la Uria Más o menos Atrás con soldado Porque vale más Que Es que Y además Tú la compras Y la tienes que tirar A la tierra Al mismo día No la puedes almacenar Claro Porque es carísima Entonces Creo que no entienden Los problemas reales De la gente real Por ahí aparece Por ahí aparece alguien Que le dice a la gente Que si conoce su problema Y que si lo va a manejar Y que se van todos Además Ojalá Que esa persona Sea Lo suficientemente Inteligente Para poder Alutilar un país En torno a una causa Pero todavía No está en el horizonte Claro Ese perfil Ese perfil Que tú mencionas Puede ser Bueno O puede ser Muy malo O sea Puede ser realmente El problema Es que la tentación Claro El problema Es que la tentación Autoritaria Es una variable Presente en toda Nuestra historia Y siempre está Y además Es una variable Popular Porque Es súper popular O sea Decirle al pueblo Mano dura Pregúntenle a Keiko Llegó a segunda vuelta Y su campaña Era mano dura En medio de una pandemia Donde la gente Vivía con la peor Dureza que puedes vivir Porque se te moría Tu gente Encima de eso El mismo Castillo También Que ahora Tiene pinta De Claro Y todo Pero su discurso Era súper radical Es el rodero Con el chicote Todas las cosas Y Vizcarra Vizcarra Yo sé Vizcarra Fue popular Por autoritario Claro Cuando tú le decías Oye Calma Cholo No tienes que cerrar Todo Nadie está cerrando Todo La gente La gente Bramaba Cachito Que es más o menos El niño símbolo De esa época El del perro ¿Te acuerdas? Si no Cachito El héroe Uno ve ahora La reacción popular Contra Cachito Por sacar A su perro A hacer pila Y uno venía Sentarse a pensar Estábamos locos ¿No? Estábamos locos Claro Estábamos locos ¿No? ¿Qué cosa le pasa a la gente? ¿Pero por qué funciona? Porque el autoritarismo Es una vena que todo peruano Desesperado por el orden Quiere El orden en el otro No en sí mismo ¿No? Nos gusta ser informales Pero orden para el otro Entonces Yo creo que también Hay ese problema Que venga una Un liderazgo Muy autoritario Muy autoritario Si estuviéramos Hace 50 años Si fuéramos chicos Tú y yo Yo te decía ¿Cómo se llama el jefe Del comando conjunto? Porque ese va a ser Claro Ese va a ser nuestro presidente Es lo que querían Muchos de los De los fraudistas ¿No? Que era Ah sí, claro Ah claro Sus marchas de exmilitares Y todo Pero eso No es viable ahora ¿No? No va a ocurrir Porque las personas Que están en las fuerzas armadas No están locas Y no quieren suicidarse Y tienen más o menos Cerca El recuerdo De lo que pasó En los años 90 ¿No? Entonces ¿Cómo terminó eso? Ni hablar Ni hablar Así como estamos Estamos bien Y eso no va a pasar Entonces la gente Nos pregunta ¿Pero qué va a pasar? Yo creo que al final del día El congreso Tiene que entender ¿Cuál es su rol? Les va a costar bastante ¿Ah? Pero no sé Pero hay tantos intereses En ese congreso Que no hay De nuevo No hay ningún incentivo Para que ellos empiecen O sea Hay que decir una cosa ¿No? A estas alturas Del gobierno De PPK El congreso de Keiko Ya lo había Arrinconado Mucho más Y el gobierno de PPK Era totalmente inofensivo Al lado del gobierno Pero acuérdate Tú lo cuentas Tú lo cuentas En tu libro ¿No? O sea ¿Qué es lo primero Que PPK le dice A su consejo de ministros? Averigüen Que quiere Keiko Fujimori Para dárselo Para darle Lo que ella pida Era todo Y Keiko Fujimori No quería nada Quería matarlo Quería sacarlo Del poder Vengarse Vengarse Nada más Y el ciclo Y tenía Y tenía Por lo menos Dos ministros A la semana En el congreso Horas Y ahora el otro día La Chacón Este Reivindicando Cómo maltrató Jaime Saavedra Jaime Saavedra Jaime Saavedra Que es un señor Que es el jefe De educación Del Banco Mundial O sea Es como Y le da orgullo A ella Pero bueno Pero digamos Es un ejemplo Pero le da orgullo Porque eso demuestra Su nivel intelectual Sí, claro Claro, obviamente Pero es un ejemplo Digamos del mal Si quieres Pero es un ejemplo De lo que el congreso Podría hacer O sea, es decir El congreso Podría tener Tres, cuatro ministros En el congreso Permanentemente Rindiendo cuentas Censurando Pero no lo hacen No les conviene Porque tienen ahí Sus cosas Claro Pero además Esta venganza Sobre todo ya Con el congreso disuelto Venganza prista Fuerza popular Acción popular Somos Es una venganza A PP Que también fue disuelto Es una venganza Que lo ciega a todo Porque hay que matar A los caviares Y esto va desde Sagasti Hasta Vizcarra A cualquiera Que no haya sido disuelto Y luego haya restituido En su venganza A Merino Como el salvador Del Perú Y de repente No pueden No pueden pues Y entra Sagasti Tú puedes creer Y yo decía No puedo creer Que Vladimir Serrón Y el señor Montoya Tweeten lo mismo Diciendo que Sagasti Contrató Contrató A Bruno Pacheco Ya está Todo el problema De corrupción Del presidente Se resume En que Sagasti Contrató A Bruno Pacheco De nuevo Ustedes creen Que la gente Es idiota Bueno Eso es El otro día Yo en El otro día En Twitter En los spaces Que son estos espacios De audio Que la gente Puede conversar Hice un concurso Entonces puse Frases De esta chica Que es activista Fraudista Bania Tais De extrema derecha Total Y a Blaymir Serrón Que es obviamente De extrema izquierda Y entonces yo leía Una frase Y le decía a la gente Díganme ¿Es frase de Bania Tais O de Blaymir Serrón? Y no acertaban Se equivocaban Pensaban que lo que había Dicho Bania Tais Lo había dicho Serrón Y al revés Fue mitad a mitad O sea La mitad de la gente Se equivocó Y la otra mitad Se acertó Porque se parecen mucho Se parecen mucho Porque al final Su discurso es Los caviares Que honestamente Es un enemigo Bien ambiguo Tú eres un caviar Yo soy caviar Yo soy caviar Mirta Vázquez Es caviar Entonces Claro ¿Qué tenemos todos en común? Cualquiera que proteste Contra la corrupción En el Estado peruano Es caviar O sea Cualquiera que no está En los extremos Es caviar Al final Entonces es como El ochenta por ciento Del peru es caviar En estas alturas O sea Entonces No es una palabra Que signifique mucho ¿No? Pero Pero ellos Se han inventado esto Y su gente Los Los sigue Sus redes Sociales Pero son minúsculos Para el resto de la sociedad No significa nada Ahora bien Para terminar La encerrona Se llama la encerrona Porque nos tuvieron encerrados ¿No? Yo todavía estoy trabajando Desde mi casa Ya volveré Seguro el próximo semestre Cuando la universidad se abra Este fin de semana Fui a Salí Viernes y sábado Al teatro O sea Wow O sea Yo no puedo creer Dos días seguidos No puedo creer ¿Qué viste ¿Qué viste en el teatro? ¿Qué viste? Fui a verle Luthiers El viernes Ah, qué bueno Siempre cumplen Los he visto siempre Siempre en Lima Y en Buenos Aires Muchas veces Y el sábado Los recomiendo mucho Guayaquil Guayaquil Me interesa Es San Martín y Bolívar Es la famosa conferencia Guayaquil Que se mantiene siempre en secreto Se sabe poco de lo que se conversó Pero lo siento Es que pues a partir se va Pero Novelado Con elementos de ficción Que colocan A las heroínas Si quieres Que son Rosa Campuzano Y Manuela Sanz Como amantes De los libertadores Pero a la vez Conspiradoras ¿No? Ah Sí me interesa Esa parte Es ficción Pero es una ficción posible ¿No? Entonces Y la presencia De Digamos Los Ayudantes De San Martín y Bolívar Como contrapunto A todas sus Preocupaciones Antes de esta entrevista Y es bacán La verdad que está muy bien Y está en el teatro De Vargas Llosa En la Biblioteca Nacional De jueves a domingo Solo junio Te preguntaba Porque voy a Lima Esta semana No puedo decir No puedo decirte Qué pasa Bueno sí te puedo decir Voy a presentar un libro Pero todavía no te puedo decir No sé pero no me puedes decir De qué es el libro No puedo decir todavía Que es el libro No me dan permiso La editorial Entonces Todavía no puedo decir Pero voy a ir a presentar Un libro La próxima semana Entonces Quiero ir a ver esta hora Pero ¿Qué tiene este libro? Calatas ¿Qué no puedes decir? No es un lanzamiento No es un lanzamiento A nivel Este Latino Entonces Mundial No latino Es un lanzamiento Se va a hacer Se va a hacer en varios países De varios libros Mi libro es uno de esos Para respetar el acuerdo No puedo decir todavía Qué es Yo pensé que era Tu lanzamiento En todos los países De Latinoamérica Bueno sí O sea El libro que voy a sacar Va a salir en varios países Y los libros Que van a salir En los otros países Va a salir en Perú Esa es un poco la idea O sea No es una coproducción Tuya con otros En un libro No Es un libro Que son Una edición local De un libro Que va a salir en Distintos países No puedo decir mucho No te puedo decir mucho Porque si no Este Me mata Si no No te pagan Y ahora Y ahora Si no No me llevan Si no No me pagan El pasaje a Lima Ya No digamos A dónde todavía Porque va la resistencia De todas maneras No que vaya Así me hacen publicidad Ok No te va a hacer No no Todavía no Todavía no sé Cuando ocurra Lo voy a decir Y voy a llamar a los de resistencia Para que me hagan publicidad Imagínate ¿Quién estaba en la marcha? La resistencia O sea ¿Quién va a ir? Si 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 lo presento en una librería Hay que darles bien la dirección Porque estos señores Nunca han ido a una librería En su vida Entonces No 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 Hay que apuntar bien la dirección Así para que vayan Sí sí Eso no Eso de librería Es mucho para ellos Entonces tú Tranquilo nomás Pero digamos Tenemos el movimiento Porque son varios ¿No? Con todas sus ramitas ¿No? Este Más Parecido A las camisas Pardas Que ha habido En la historia del Perú Pero ni en la época De Sanchez Cerro Había algo así La policía Y la fiscalía No hacen Nada Nada Es bien interesante Es interesante porque La Dijemin Los tiene bien identificados A todos Sí 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 Nos hemos enterado Por toda la información Que ha sacado del hacker Por los hackers Los hackers Es impresionante Además que el estado peruano Es hackeado todos los días ¿No? Por todos lados Es una vergüenza Es verdad Pero bueno Entonces la policía La policía los tiene súper identificados Este además ¿Cuál es el vínculo de este grupo con este? ¿Con qué? Y no pasa nada No pasa nada No pasa nada Es impresionante Bueno Nos tenemos que ir Porque tú sabes que yo me gano la vida Con otro programa Tengo dos Sí 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 Yo sé Ya Predicción ¿Cuánto dura Castillo en el poder? No nadie sabe Olvida Una timba Una timba tan periodística O sea Claramente no Yo sí creo que no llegas A cumplir los cinco años Porque esto es inviable O sea Cinco años de esto A él no le da O sea Físicamente creo que él se va a desmayar también Claro Pero o sea Un día del estrés se va a desmayar Porque ya todos le descubren Pero Pero no sé si este año O el siguiente ¿Tú? Digamos Normalmente uno Si fuera una época normal De los últimos veinte años Yo te diría que este año no pasa Pero no es una época normal Esto es bien distinto A lo que hemos vivido Con Toleo Con Alan Con Humala Incluso con Pecano Es bien distinto Pues no sé Qué puede pasar Muy bien Muchísimas gracias A Marco Por darnos su Su hora de post almuerzo Su hora de siesta madrileña Era la siesta Era la siesta La siesta Y ya saben todos Matricúlense en Patreon Busquen la encerrona Como dicen Es una plataforma Muy fácil Inténtenlo Miren Yo me demoré como seis meses Pero lo logré Todos lo pueden lograr Todos lo pueden hacer Si tienen un niño De diez años en casa Pregúntenle a él Que lo va a ser facilísimo Ustedes no Pero él sí Muy bien Nos tenemos que despedir Muchas gracias Y nos vamos Nos vamos a ver Nos vamos Rosa María Hay un tema pendiente Rosa María Es el tema De Escuché a la señora Marisol Espinoza El día sábado El tema de que Ellos quieren hacer valer Sus elecciones También tuvo Alianza para el progreso Elecciones que están Fuera del cronograma Pero dice que No Que ellos Yo quiero ser la reina De Inglaterra En el jubileo Pero lamentablemente No va a suceder Es ilegal Pues Ahí se dan cuenta Es ilegal Lo que están haciendo No basta con pasar Una ley Pero ellos hacen Lo que les da la gana Porque son el congreso Y tienen poder Entonces hacen Las elecciones internas Cuando les dan la gana Porque les dan la gana Como les da la gana Ese es el congreso ¿Quién va a ir a la marcha? Congreso autoritario Partidos autoritarios Partidos prepotentes ¿Quién va? ¿Quién los va a seguir? La única razón Por la cual Acción Popular Sacó el número De congresistas Que sacó Fue por Johnny Lescano Que es la antítesis De Merino El resto Son todos Una manga de oportunistas Exactamente El mismo problema Han sacado esta ley Bueno, felizmente Ellos no han hecho Ninguna elección Pero las elecciones De APP ¿Así quieren presidir El congreso? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Qué vergüenza? Por Dios Pero no No tienen vergüenza Pues Hace tiempo La perdieron Una de las cosas Que se pierde En el Perú Hace mucho tiempo La vergüenza Cuando pierdes La vergüenza Ya, pues Robas Usurpas el poder Organizas un golpe Se perdió la vergüenza Hace mucho tiempo Lo que tenemos Es una decadencia moral Pero en fin A la espera De un líder O de unos líderes ¿No? A la espera De ellos Nos vemos mañana Abel Hasta mañana Rosa María Que tengas un buen Inicio de semana Ustedes también Nos reencontramos mañana Ocho de la mañana Cuídense Chau chau Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación La Sociedad Dominica